Me cargas en tus brazos cada día con amor Te cuidaste de mí sin importar el tiempo o la situación Me llenaste de besos, siempre me diste tu calor ¿Cómo puedo pagar toda tu entrega y tu valor? Fui creciendo a tu lado, me enseñaste a caminar Y que como Dios lo hizo, siempre debemos perdonar Hoy tomo este momento, pues quiero gritar Y que de mi voz, tú puedas escuchar Que te amo mamá Me diste tu vida y también tu corazón Siempre fuiste más grande que el cansancio y el dolor Eres mi inspiración, por eso para ti es mi primera canción Porque te amo mamá Gracias a Dios por el regalo que me dio Porque ser tu hijo es la más grande bendición Gracias mita hermosa, por hacerme hoy quien soy Porque aunque esté lejos, vaya donde vaya Siempre te llevo aquí en mi corazón Y aunque ha pasado el tiempo, nada cambia para mí Siempre mi gran anhelo, es poder verte sonreír Hoy tomo este momento, pues quiero gritar Y que de mi voz, tú puedas escuchar Que te amo mamá Me diste tu amor Me diste tu vida y también tu corazón Siempre fuiste más grande que el cansancio y el dolor Eres mi amor Eres mi inspiración, por eso para ti es mi primera canción Porque te amo mamá Y gracias a Dios por el regalo que me dio Porque ser tu hijo es la más grande bendición Gracias mita hermosa, por hacerme hoy quien soy Porque aunque esté lejos, vaya donde vaya Siempre te llevo aquí en mi corazón